Saludos a todos quienes me pueden escuchar en este momento. Quería de manera especial agradecer a todos los compañeros, a las compañeras, a la gente que ha creído en mí, que jamás ha desconfiado y que ha luchado por mi libertad. Creo que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía General de la Nación contra mí. ¿Por qué duró 13 meses preso sin tener un solo proceso en Colombia? Lo que dice la ley colombiana es que una persona solo puede tener capturada administrativamente 36 horas. Lleva 13 meses preso y el día de ayer salió un fallo de la JEP, salió una orden de libertad de la Fiscalía General y hoy salió una veas corpus del tribunal. El compañero de su actriz que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos porque no hay comunicación con los juegados. Indudablemente aquí hay intereses de los Estados Unidos con lo que tienen que ver con el tema del narcotráfico, con el tema de la extradición. Hay intereses del fiscal general que prefirió renunciar antes de atacar una orden de la Justicia Especial para la Paz. Y bueno, esto ha sido todo un montaje. Después de que el fiscal se va, saca otro video con otro montaje que pone a rodar en redes sociales para seguir mandando el mensaje de que Santris es culpable. ¡Santris, Santris, Santris! Santris no tiene ningún proceso en Colombia. Él tiene un acta de compromiso para presentarse a la JEP. Nunca ha tenido abierto un proceso en Colombia por narcotráfico y en este momento no tiene ningún proceso abierto por ningún delito. Él estaba con una captura administrativa, es decir, una captura no judicial, proferida por el fiscal Néstor Humberto Martínez a disposición del fiscal general para ser extraditado a los Estados Unidos. Jesús Santris se volvió un cerrojo en la política de los Estados Unidos hacia Colombia. Es decir, lo que no quiere Estados Unidos es que nadie que se pueda sustraer de una orden de extradición. Estados Unidos está acostumbrado a que se lleve a Colombia al que sea, con pruebas, sin pruebas, culpable, inocente, lo que sea. Pasó con Ricardo Palmera, que se lo llevaron bajo cargo de narcotráfico, le han hecho tres juicios, sigue preso en Estados Unidos y todavía no han podido probar, nunca pudieron condenarlo por narcotráfico. Entonces, es evidente que hicieron un entrampamiento, un montaje para tratar de mandar el mensaje al país de que la JEP es cómplice del narcotráfico o de ese tipo de cosas. Y eso es lo que han logrado, deslegitimar esa justicia especial de paz, porque el uribismo, Uribe Vélez y toda su bancada y el presidente consideran que la JEP es un mecanismo que puede poner en evidencia la responsabilidad estatal en los crímenes, por eso las objeciones a la JEP. Con este montaje continuado contra Santrich, queda evidente que en Colombia ni derecho, ni legalidad, ni justicia. Este caso resume y desnuda al Estado colombiano y al gobierno de turno en su real catadura. Violador de todos los derechos humanos, indigno y sometido ante los Estados Unidos.